Tiene la palabra el diputado Nicolás del Caño. Gracias, Presidente. Para empezar, quiero decir que desde el Frente de Izquierda no solamente estamos por verdaderos impuestos progresivos a las grandes fortunas, sino que nuestro programa integral apunta a la expropiación de los expropiadores del pueblo, a ese núcleo de banqueros, de grandes terratenientes y grandes empresarios que se valieron del genocidio para multiplicar sus ganancias a sangre y fuego y generaron esta espiral permanente de atraso y decadencia del país. Mire, Presidente, hoy estamos frente a una maniobra, frente a un engaño porque se intenta tapar un nuevo ajuste contra el pueblo trabajador, pero sabemos que el sol no se puede tapar con una sola mano. Como ya lo dije anteriormente, Guzmán anunció que el presupuesto de ajuste que se votó hace un rato nomás en esta Cámara va a ser aún peor. Se lo dijo a Mañeto y a otros grandes empresarios de la Argentina que va a ser, el déficit fiscal va a ser, del 4,5 que dice el presupuesto va a pasar a ser menor al 4%. ¿Y quién lo va a pagar? ¿Los banqueros, los grandes empresarios, los millonarios? No, lo van a pagar los jubilados, los trabajadores, los sectores populares. Mire, Presidente, hoy se votó un presupuesto, se ratificó, que tiene un ajuste brutal en las principales partidas. Tarifazos, además, la RETA ya anunció, se adelantó, no quiso ser menos, se anunció un tarifazo en el subte, pero este presupuesto, Presidente, termina con el IFE para el 2021, 10 millones de familias se quedan sin ese sustento que sabemos que es poco, pero encima lo van a recortar para el 2021 y después no quieren decir que no hay ajuste, Presidente. Además, se reduce, como ya hemos denunciado, el presupuesto de la salud en un 10% a las universidades. Este presupuesto recorta en un 36% la tarjeta alimentar y reduce en un 7% en términos reales la Asignación Universal por Hijo en el medio de que estamos en un crecimiento de la pobreza. Los niños, niñas y adolescentes, más del 60% son pobres en la Argentina, Presidente. Este es el verdadero plan y lo que hoy se intenta ocultar. También, Presidente, quiero decir algo muy importante. A la misión del Fondo Monetario Internacional se la recibió con música para sus oídos, con una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que pretende desenganchar la movilidad jubilatoria de la inflación. Y además, contradictoriamente, dicen que quieren custodiar los ingresos de los jubilados y al mismo tiempo ahorrar. Bueno, ¿dónde va a salir ese ahorro? Del bolsillo de jubilados y jubilados, por supuesto. Entonces, miremos el trato tan dispar que han tenido con los jubilados y trabajadores, el Ministro Guzmán particularmente, que le ha dado a los grandes bonistas. Por ejemplo, Templeton y Pinco, estos fondos de inversión que Guzmán dice que quedaron atrapados, esto que trajo Macri, quedaron atrapados, pobres, con incertidumbre. Dice, bueno, para que no se devalúen sus bonos, le vamos a garantizar bonos en dólares, que este Congreso lo votó y nosotros lo rechazamos, y bonos en pesos atados a la inflación. Cuando a los estatales le dio un 7% de aumento y la inflación que reconoce Guzmán va a ser del 32%, la que reconoce Guzmán porque va a ser mucho más, por supuesto. Entonces, Presidente, fíjese qué sensible frente a los bonistas que es el Ministro y tan ajustador con el pueblo. Pero sabemos que este ajuste no cierra sin represión y por eso el Gobernador Kicillof, junto con Bernie, y el apoyo de Alberto Fernández, desalojaron a las familias de Guernica que luchan, porque sigue su lucha, por tierra para vivir. Esas familias humildes, muchas de ellas votaron allí en la tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires al gobierno de Alberto Fernández. Le quemaron las casillas, le pasaron la topadora, eso es lo que quieren ocultar, que este ajuste no cierra sin represión. Entonces, Presidente, ahora nos traen, después de haberle anunciado ocho meses después, traen esta ley, que se intenta presentar casi como un acto revolucionario, pero en realidad es el camuflaje de este ajuste contra el pueblo. Es como si alguien viniera, alguien que te sacó 100, viene de repente y te dice, bueno, te voy a devolver 2 pesos con 50 y quiere que vos le firmes un papel que diga, sí, me parece muy bien y además que hagas una fiesta. Realmente es algo inaceptable. De lo recaudado de este impuesto, Presidente, casi la mitad va a ir a la exploración del gas con el método del fracking o al beneficio de empresarios, mientras se elimina el IFE, ahí están claras las prioridades. Por otro lado, quiero señalar algo que acá se dijo de parte de la oposición de Cambiemos, que, bueno, escuchamos que este era un impuesto confiscatorio, una doble imposición, una serie de cosas realmente increíbles, porque realmente los que han confiscado el salario del pueblo trabajador ha sido el gobierno y de la jubilación ha sido el gobierno de Cambiemos y son a los que ellos representan, los ricos, los grandes grupos económicos, son los que han confiscado permanentemente al pueblo y ahora, además, con esta entrega que hicieron bajo su gobierno al Fondo Monetario Internacional y a los especuladores. Entonces, yo quiero recordar que tanto la derecha de Cambiemos, que no tiene cara realmente, como el Frente de Todos rechazaron el 13 de mayo, hace varios meses, nuestro proyecto de impuesto a las grandes fortunas en este Congreso, en este recinto, que hubiese aliviado a los sectores populares que son los que más han cargado con esta crisis y que va a ser aún peor la carga que tendrán que soportar. Por eso, Presidente, el proyecto que nosotros presentamos en aquel momento era muy preciso, al inicio de la pandemia, cuando no se había acordado con los acreedores y el Fondo Monetario Internacional, porque hoy ya votar esta ley como parte de un presupuesto de ajuste, cuando se le paga millones a los especuladores, al Fondo Monetario Internacional, realmente intenta mostrar o tiene el objetivo para el oficialismo de mostrar que los ROCA, los grandes grupos económicos, también ponen algo. Y eso es una farsa, tenemos que decir la verdad, es una farsa. Acá los que están poniendo son los trabajadores. 3.700.000 puestos de trabajo se perdieron en el segundo trimestre. ¿A usted le parece, Presidente? O sea, no solo nos oponemos porque es un presupuesto, es un proyecto que recauda realmente muy poco y por los destinos que tiene, sino fundamentalmente por eso, porque es un engaño que intenta mostrar esta farsa, Presidente. Y por eso nosotros nos vamos a abstener, no vamos a votar en contra como hace la oposición de derecha de Cambiemos, que obviamente defiende los intereses de los ricos. Nosotros nos vamos a abstener para señalar claramente este engaño. Nuestro proyecto, Presidente, tenía un planteo muy claro, era una medida de emergencia. Era una medida de emergencia que no estaba desligada, escindida de un conjunto de medidas, porque sabemos que era una medida paliativa, que recaudaba mucho más que esta ley, por supuesto, pero era una medida paliativa que no puede estar desligada de medidas de fondo como el desconocimiento de la deuda, la nacionalización del sistema bancario, el monopolio estatal del comercio exterior y otra serie de medidas para que esta crisis no la pague el pueblo. Por eso, Presidente, para terminar y cumplir con el tiempo, quiero decirle a todas aquellas personas que verdaderamente quieran terminar con este ajuste contra el pueblo trabajador, a que peleen para imponerle a las centrales sindicales que están en la reposera, que están luchando por Twitter. Escuchamos alguna medida tibia de la CGT, los cómplices de Macri, que dejaron pasar todos los ajustes. Por eso hay que imponerle un verdadero plan de lucha para unificar todas las peleas que está habiendo hoy, Presidente. Hay muchas peleas que están dando los trabajadores, aunque lo oculten los medios de comunicación. Y esas peleas tienen que ser unificadas para que esta crisis la paguen los que la han provocado y no las mayorías populares. Muchas gracias, señor Presidente.